y entran por su conexión en vivo y ahí van a encontrar el Duatón Bibliotecario por la Ciencia Abierta. Entonces, ¿se me fue algo, Fer? Creo que ahí están todos los comerciales. No, 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 está todo, todos los comerciales están muy bien, dijimos, todas las personas que formamos parte, solamente agregaría que vamos liberando los webinars que se producen en vivo y vamos liberando otros recursos educativos con los conceptos que hacen falta o que hacen parte de lo que es la ciencia abierta. Entonces, sobre todo eso, lo que nos interesa, además de todo lo que mencionó Joy, es juntarnos, que el sector bibliotecario latinoamericano sea uno, conversemos, hagamos redes, nos vayamos empoderando y colaborando y compartiendo el conocimiento que, digo, ya lo venimos haciendo, pero nos parece en este sentido promover la ciencia abierta y la gestión de datos y la educación abierta y la apertura de galerías, bibliotecas, archivos, todos los conceptos que vamos tratando, ya sea en los webinars o en los recursos que abrimos, nos parece un lugar importante donde nos tenemos que posicionar, donde podemos liderar en nuestras instituciones proyectos o podemos acompañar o estar a la par, coliderar con otros especialistas de la institución. Entonces, nos parece importante eso, que vayamos hablando, que vayamos discutiendo, que vayamos problematizando y compartiendo problemas, soluciones, oportunidades. Entonces, en ese sentido, es lindo verlos a todos acá. Tata ya tiene audio, todo bien. Lo que veo es que Leonardo está teniendo dificultades, pero a Tata la veo ya presente. Y también esto viene en este momento a Silvia Gutiérrez. Silvia Gutiérrez es del Colegio de México y justamente es una de las invitadas open con la TAM para temas GLAM. Entonces, pues bienvenida Silvia, gracias por acompañarnos hoy y por ayudarnos a construir este grupo bibliotecario por la ciencia. Bien, si te parece, presentamos a Tata, le damos la palabra y después presentamos a Leo y después le damos la palabra. Ya, fuertísimo. Perfecto. Bueno, tenemos presente en la sala, ahí, que vaya habilitando su cámara, que vaya levantando la mano, Tata Méndez, ahí está, con sus lentes, con sus auriculares. Tata es diseñadora industrial, se especializa en comunicación multimedia y es candidata al máster en estudios hispánicos. Es parte del comité base de la Red Colombiana de Humanidades Digitales. Es investigadora en el Cultureplex, Laboratorio de Innovación Digital y coordinadora del proyecto Biblioteca Digital Comisión de la Verdad. Bueno, Tata, un placer. Muchas gracias por estar ahí, por compartir tu conocimiento, tu experiencia. Y bueno, acá te escuchamos, podés compartir tu escritorio. Primero saluda a tu gente y eso. Perfecto. Esto suena como un programa, como hola mi gente bella, querida, muchos nombres conocidos al lado derecho, lo cual me pone un poquito nerviosa porque son personas que justamente he escuchado como para entender un poco este movimiento, ¿no? y bueno, hoy vengo un poco como desde el lado fan, lo voy a poner entre comillas, porque justamente pues yo empiezo mi trabajo en la Biblioteca Nacional de Colombia trabajando con contenidos digitales, entendiendo cómo se comportan pues los contenidos y aunque estaba en el laboratorio digital, no había como una pregunta sobre el contenido abierto. Yo lo daba por hecho, ¿no? Entonces, pues hoy vengo un poco filosófica sobre eso y es como desde las reflexiones y desde esas preguntas, ¿cómo podemos hacer algo, no? Entonces, básicamente hoy voy a contar un poco cómo se trató mi experiencia y cómo esa llegada a entender que era Open Glam, cómo tratar de involucrarse en una estrategia global y por ejemplo, cómo eso que les cuento de esa parte filosófica de las preguntas ha hecho que justamente en este nuevo trabajo en la Comisión de la Verdad podamos trabajarlo como equipo muy diferente. Entonces voy a compartir mi pantalla que me imagino que es esta ¿Sí? ¿Está bien? Se ve, todavía no se ve a pantalla, ahora sí a pantalla completa, perfecto. Oh, me hice ahí un spoiler. Bueno, y por otro lado, pues hemos hablado también con Leonardo como para estar alineados el día de hoy. Entonces yo hablaré como de esa parte fan y como esas preguntas como han colaborado en el trabajo y esa última reflexión sobre eso y él ya pues contará como más a profundidad y de pronto unas estrategias que inclusive en algún momento tomándonos un café pues hablamos y él aterrizó de una mejor manera, creo yo. Entonces, bueno, esta presentación afortunadamente creo para mí que soy diseñadora el logo es muy bonito y muy representativo, ¿no? del Open Glam, este corazoncito y de lo que implica abrir este conocimiento. Entonces, básicamente esto se divide en cuando, como una breve historia para aquellos que no saben como de dónde viene esto específicamente con unos nombres específicos también para dar un poco de crédito el para qué, la interacción y la reflexión es de la forma que lo he dividido. Entonces tenemos el cuando. Esto es un checklist básicamente, esto se forma en el 2010, esta iniciativa. Ay, esperen, yo hago esta situación ya. Open Glam es una iniciativa y un grupo de trabajo de Open Knowledge Foundation Actualmente conocida como Open Knowledge International y fue financiado por la Comisión Europea, Cratic Commons, la asociación Community Association y la comunidad Glam Wiki fueron aliadas desde un principio. Apoya el intercambio y la colaboración entre instituciones que promueve el acceso abierto y digamos acá hay algo importante y es como el fin porque no es nuevo que necesitamos unirnos, ¿no? y parte como de crearse y sentirse en comunidad pues colabora mucho a que las acciones pues tengan mucho más réplica, ¿no? y finalmente pues el objetivo es promover ese acceso abierto y busca interacción pues en varios escenarios. Ay, hombre, no me pasa la presentación. Ok, creo que ahí están viendo Ahí estamos viendo el logo Open Glam y el para qué. El para qué, perfecto. Entonces, Open Glam me parece que tiene una estrategia e hizo un paré supremamente interesante hace unos años en donde querían pues resolver su interacción y para eso, antes de hablar de eso, me devuelvo un poco sobre el para qué, que se lo he escuchado a varias personas especialmente por ejemplo a Silvia de para qué abrimos contenido, ¿no? O para qué hacemos un paré y creamos una estrategia en la que si bien es cierto está involucrado pues Europa también nosotros como latinoamericanos tenemos que involucrar y cómo pues esos escenarios transatlánticos funcionan mucho mejor o nos entendemos desde las lógicas y desde las prácticas, ¿no? Entonces, es una pregunta importante a la hora de pensar en para qué abrimos ese contenido. Desde este escenario, que es el Open Glam, pero también desde el escenario, en el caso de las bibliotecas y de los equipos de trabajo, pues para qué vamos a hacer algo específico, ¿no? Entonces, bueno, la interacción particularmente como fans del movimiento por ahora me considero lo primero fue entender pues de dónde venía, entender en la página web dónde estaba el material, los principios que también ellos hacen para decir, bueno, cuáles son estos principios, dónde nos estamos, desde dónde nos estamos parando. E inclusive cuando hacen su salto en la, para crear una estrategia de interacción, se dan cuenta en sus estadísticas que la gente, aunque está involucrada, no conoce muy bien esos principios. No me voy a quedar en los principios porque hay muy poco tiempo, pero los invito a que miren la página de Open Glam y revisen como, pues, a qué vamos a seguir y desde dónde, ¿no? Entonces, ellos hacen este pare con una serie de entrevistas, estadísticas para saber quién se estaba involucrando más y quién menos y crean una estrategia colaborativa. En esta estrategia colaborativa realmente invitan a las personas a decir, bueno, si usted está interesado, pues, venga y haga curaduría. Y tienen unos principios desde la curaduría también interesantes en el que, en el que le dicen a uno como, bueno, qué vas a compartir desde que este escenario. Entonces, mi aterrizaje es que es en inglés. Y si bien es cierto, estoy mejorando mi inglés, se me hacía un poco raro hablar de Latinoamérica en inglés porque se me hacía importante poder hablar en español. Entonces, la cuenta que ahorita, cuando quite la presión, de la presentación se las muestro, de Scan en Twitter, le pregunto que si puedo hablar en español y ella me dice que, pues, que sí, que no hay problema. Perfecto. Entonces, hay que crear, pues, como unos tuits específicos durante la semana y uno tiene toda la libertad de crear el tema y sus tuits y etcétera. Resulta que los tuits con menos interacción eran los de español porque justamente no está tan fuerte la comunidad desde ahí, ¿no? Y los que más se movían eran en inglés. Entonces, para mí eso fue una pregunta como de cómo nos estamos, pues, involucrando, ¿no? Hasta allá y por qué la necesidad de seguirlo hablando en inglés. Y esto es un tema que trasciende, inclusive, el OpenGLAM, trasciende las humanidades digitales, que es una constante pregunta y que aunque tratamos como de hablar en el idioma es como si no pegara. Entonces, pienso que es una pregunta interesante de hacernos. Esta es la cuenta de OpenGLAM en el que dice, pues, claramente también de qué traduce, que son galleries, libraries, archives and museums y, pues, que apoya, pues, estas comunidades, estas entidades juntas, ¿no? Y pone siempre el nombre de quien está siendo el editor durante esa semana. Lo cual, también como estrategia de participación y colaboración y entender quién es quién, pues, también ha sido importante porque justamente, por ejemplo, a Matías, Walterman, que seguro ustedes lo han escuchado en algún momento, pues, él es muy activo también en esta comunidad y entonces uno se empieza a reunir con estas personas desde estos escenarios a entenderlos, a seguir y eso también casi que se convierte como en una estrategia de scouting, ya no sé cuál es la palabra en español, scouting, en el que uno dice, bueno, esta persona habla esto, esta persona esto, esta tal cosa. ¿A qué voy con esto? Que estos escenarios digitales también es importante seguirlos, no solamente por tener más seguidores o los likes o estar actualizados, sino que justamente funcionan como una red y esto, en mi caso, por ejemplo, que me ha permitido al ser receptiva con estos escenarios y con estas personas, pues, hoy en día en mi trabajo en la Comisión de la Verdad como líder de la Biblioteca Digital hizo que cuando nos hiciéramos preguntas mi red de apoyo fueran ellos, por ejemplo. Entonces, le escribía a Silvia, le escribía a Matías, le escribía a Javier, Orlando Melo, personas que están activas y que al trabajar en bibliotecas nos empezamos a dar como estas respuestas y a colaborarnos porque finalmente todos estamos trabajando en lo mismo, entre comillas, pero con necesidades diferentes. Entonces, mi reflexión va en torno a que tenemos que hacernos preguntas desde nuestros trabajos. Yo he estado desde el escenario público en el que muchas veces ni siquiera depende de los equipos de trabajo, sino pues de las cabezas y muchas veces en mi caso ni siquiera era la biblioteca, sino decisiones del Estado que replicaban en el Ministerio y pues la Biblioteca Nacional siendo parte del Ministerio pues tenía que acoger y entonces ahí pues uno como que está un poco maniatado, pero sin embargo no perder como esta esencia de hacer preguntas desde nuestros equipos de trabajo y llegar hasta donde podamos llegar. Entonces, al hacernos preguntas y estar como en un equipo interdisciplinar les hablo desde donde estoy parada que es la Comisión de la Verdad en el que tiene un reto súper importante y pues es contar muchas historias y tener mucho material de diferentes formatos una cantidad de cosas y una de las requerimientos iniciales es esto se tiene que hacer en software abierto porque precisamente pues es un informe que necesita estar abierto al público y que no puede tener pues como una serie de restricciones y sería muy loco pues que fuera privada entonces cuando llega este requerimiento y a qué voy con la pregunta y con la reflexión es que en el equipo de trabajo la mirada es para el ingeniero y porque estamos escogiendo un software ¿verdad? y sería lo que en teoría deberíamos hacer pero gracias a esos cuestionamientos y a esa red de apoyo y a escuchar esta red de apoyo constantemente nos pudimos hacer la pregunta de bueno esto no es una decisión de ingeniero esto es una decisión de equipo entonces ¿cómo preguntarnos como desde diferentes procesos desde el lado técnico desde la catalogación desde la curaduría y desde las estrategias de participación cuáles podían ser las decisiones para escoger un software ¿no? entonces tengo aquí enfrentarnos a tomar la decisión desde los procesos fue una apuesta de equipo que también gracias a la persona que lo coordina que es Andrés Medina pues se pudo dar entonces cuando nosotros tuvimos en nuestras manos por ejemplo Sotero Omeca S Atom y Collective Access software abierto nos dimos cuenta estudiando con esta red de apoyo que tenían muchas cosas diferentes cada uno y que finalmente venían pues de los requerimientos pero que aunque era una red de apoyo teníamos que verlo desde los criterios de cada uno para saber cómo íbamos a tratar este contenido y cuáles eran precisamente esos criterios entonces casi que cuando hacemos la presentación de cuál es el software no es porque alguien nos dijo o porque el ingeniero nos dijo cada uno desde su escenario tenía los criterios muy claros de cómo de cómo iba a funcionar ese software entonces eso para decir y resumir que en la medida que uno se puede hacer preguntas y las pueda resolver en su equipo de trabajo pues estamos ganando para pasar también conocimiento e insistir en la respuesta del para qué nosotros no solamente estábamos pensando en un software abierto porque sí y porque toca abrir software y porque somos OpenGlam etcétera sino porque hay una razón filosófica desde muy adentro y pues repito como desde los procesos entonces pues esto para mí ha sido un escenario que sigue siendo nuevo pero de igual manera rescato como la la red de apoyo rescato que voy a cerrar esto para mostrarles rescato por ejemplo este tipo de iniciativas que es de Ártica que promueve pues un listado en el que se habla de Open Access y entonces uno empieza casi que a ser empírico y a estudiar sobre estos temas porque no es tan fácil hacerse las preguntas y no es tan fácil ponerlas pues en práctica aquí tenemos la cuenta de de OpenGlam y tenemos la cuenta de Scan que es la persona que ha promovido esto y pues se ha encargado de todo esto Tata disculpa si sigue viendo la presentación no a pantalla completa sino resumida vos por ahí querés mostrar tu navegador o ay sí dale ahí ya ahí me veo yo exacto vuelve a compartir y elige compartir el navegador no sé que estás ah ya ok sí 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 ahí ya ok entonces aquí bueno tenemos Ártica que tiene un buen muy buen listado como una playlist en el que habla de Open Access y Humanidades Digitales y etc que vale la pena como repasar tenemos esta cuenta de OpenGLAM que como les decía es una gran en la medida que uno también colabore y pues la cuenta de SCAN que me parece que hay si bien es cierto hay detrás de una estrategia y un equipo pues es la persona que está al frente y que ella es la que finalmente una a los curadores y etc bueno y dejo ya por ahí para que Leo pueda hablar y después podamos hablar como de esas estrategias en conjunto perfecto muchísimas gracias Tata muy muy clara la presentación a ver ahora ya está ya está Leo Leo háblanos ¿me escuchan? sí se te escucha ¿me estás escuchando? sí presento muy rápido Leonardo Ramírez Ordóñez profesional de ciencia de la información bibliotecólogo magíster en archivista histórica y memoria de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá presidente del Colegio Colombiano de Bibliotecología ASCOLVI es coordinador de GLAM en Wikimedia Colombia bibliotecario de la Biblioteca Pública Digital de Bogotá es integrante fundador del colectivo de acción política bibliotecarios al Senado y ha sido conferencista tallerista en Colombia y en distintos eventos internacionales en Chile Argentina Estados Unidos Colonia Malasa entre otros ha hecho declaraciones en audiencias públicas en el Congreso de la República de Colombia sobre proyectos de ley de derecho de autor y bibliotecas representando a ASCOLVI y a IFLA y últimamente ha investigado sobre el PROCOMUN acciones colaborativas iniciativas ciudadanas y cómo llevar prácticas y contenidos del entorno digital a espacios físicos participa y escribe en blogs como nomono.co wikimedistas de colombia y red de egresados punto info hola leo ahí está todo tuyo leo 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 nos escuchas ahora te perdimos me parece que lo asusté con su currículum leo voy a tratar de conectarlo a leo desde el teléfono denme un segundo dale tranquila bueno yo mientras les cuento en la página en la página que está ahí compartida por el chat lo que estamos haciendo es toda la serie de webinar ahí lo vuelvo a poner si entran a esa página van viendo abajo los cuadraditos de colores de distintos conceptos y a medida que vamos liberando que se van produciendo las charlas o que ya tenemos preparados los recursos los vamos abriendo ahí hay un texto hay un video alguna presentación y seguramente algún texto para terminar de compartir de si quieres seguir profundizando con algún tema hoy estamos viendo todos tu pantalla y voy para allá dos segundos que no estaba preparada para esto pero ya mismo lo ponemos en pantalla porque lo acabo me parece que lo acabo como de cerrar no sé por dónde cerrar esto digamos de aquí que es top y es que tengo la presentación aquí Leo Leo te están escuchando en este momento qué tal se escucha me dice hola bueno creo que me escuchen si funciona por ahora se escucha por los dos lados por el de Joana y por el de el de Silencio el de el de Joana por los dudas seguí hablando ¿me escucha? hola hola se te escucha Leo si si funciona si me escucha si listo qué bien muchas gracias Joana por estar atenta y solucionar estos pequeños problemas técnicos y a Fer pues muchísimas gracias por esa presentación voy a pedirle a Joana que me acompañe hay algún problema técnico aquí con ¿aló? 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 bueno ya está Leo ¿me escuchas? Leo no se cayó ¿aló? 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 ¿podrías habilitar el micrófono de Joana por favor? ¿lo habilito el de mi Joana? sí ahí está listo ¿aló? bueno ahora sí espero que me estén escuchando perdón por los problemas técnicos de momento ¿me escuchan? listo bien gracias por confirmar bueno entonces Joana muchas gracias por ayudarme afirmando por esa presentación bueno yo les voy a contar un poco sobre los temas que se está abordando sobre el CLAM aquí desde Colombia particularmente desde una pregunta que le dije a las personas de 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 sobre sobre qué estaban haciendo entre este campo que se empezó a abrir y a discutir en el de internacional desde hace algunos años cuando me estudié de Colombia fue en el 2016 fue a partir de esta pregunta sobre qué están las instituciones culturales frente a este campo que se estaba abriendo como en todo sentido sobre sobre las obras de instituciones culturales como públicos mucho más tan más tal vez retomando algo que hubiera mencionado tanto sobre qué pasa con la cultura frente a el sistema de CLAM y su parte como de experiencia profesional y soy bibliotecólogo y archivista y como es lo que propone que va muy ligado a la responsabilidad profesional de poner que idear a la institución también para las personas que están escuchándonos y pueden estar en la dirección is.gd slash CLAM opencon todo junto y en minúscula ahí pueden ver este documento pueden editar ojalá no lo lo dice en este momento pero ahí pueden ver el contenido de la presentación otra vez is.gd slash a LAM CLAM opencon todo junto y en minúsculas y en minúsculas hay una opción para poder verlo ver el texto en modo presentación y se ve como lo está compartiendo Joana en los momentos pasados o también podrían poder ser el texto de las variedades de esta presentación pero bueno como les comentaba el centro de partida es justamente con la misión de institucional lo que hacen instituciones culturales o facilitar la información de la cultura a cualquier persona incluso a otras instituciones en el caso aquí colombiano he estado trabajando con algunas instituciones culturales particularmente en los en proyectos de la 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 nación y eso es lo que me deja ver es una relación tan cercana en muchos países sobre cómo se pueden usar para el resultado, para el resultado de todas las reformas que se hizo prácticamente para el resultado que se llaman en una curiaduría y un estudio gráfico y eso es lo mismo, es una formación implementaria de cada institución y de una mejor manera de poder interactuar entre instituciones y análogos. Entonces, sí, pues, exacto, ¿verdad? Un punto parecido también para los profesores, un poquito, oye, de la institución de la institución, parece justamente la labor que estamos haciendo con los criterios precarios y profesionales, que tenemos para que otras personas vean... Leo, a ver, disculpa, se está escuchando muy mal, hagamos una cosa, un último intento, porque como sales por la otra computadora se escucha muy muy mal, yo sé que tú no escuchas si te conectas, pero desde tu micrófono se escuchaba mejor, entonces, si querés, conectate y hacemos una última prueba desde tu micrófono, lo más que tú no los escuches, nosotros te escribimos por WhatsApp o por cualquier lado, pero intentá hablar desde tu micrófono en vez de Joana, a ver si sale mejor, porque la verdad que no se está apreciando todo lo que nos estás contando, todo lo interesante. Entonces, probá entrar otra vez, conectarte desde tu micrófono, y si no, lo que hacemos es, abrimos la charla, abrimos preguntas, comentarios, y tú vas respondiendo lo mismo que Tata, y después grabamos esta otra parte en vídeo, lo hacemos de manera individual. A ver, prueba a hablar desde tu micrófono. Ok, entonces así, ahora escúchame. Se te escucha excelente. Listo. Bueno, entonces esperemos que... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. Bueno. No. Claramente este es un boicot de las compañías, ya sabemos que no quieren que abramos la cultura, que no quieren que abramos lo que hacemos en las bibliotecas, en los archivos, en los museos. Leo. ... 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 la palabra lo único que puedes hacer es que tienes que hacer es abrir tu micrófono que está en la parte izquierda de tu pantalla al lado inferior y m m entiendo que debe ser matías los días días aquí se andrés hola me oyen y matías relevo relevo a leo que tuvo sus problemas técnicos y puedo dar alguna visión desde lo que estamos haciendo por aquí dale vale bueno porque un poco como contaban tata y leo también hay muchas experiencias en latinoamérica que se han propuesto poner en internet la información y las imágenes en diferentes calidades de sus colecciones y de sus fondos documentales pero hay algo que todos percibimos que es como la marca distintiva de las experiencias en nuestra región es que hay una cantidad de obstáculos que muchas veces aparecen vinculados a bueno a la particularidad de nuestros países que muchas veces llevan con cierto retraso o con cierta dificultad algunas de las pos facilidades tecnológicas muchas veces que tienen otros países del mundo con más recursos o con otras historias entonces un punto lo que señalaba tata de crear equipos y redes muchas veces nos gusta pensarlo como una estrategia de supervivencia y de sustentabilidad de las iniciativas en realidad no es otra cosa quizás que la práctica convencional que llevan adelante proyectos de desarrollo tecnológico cuando alguien desarrolla una herramienta con código y comparte su código de forma abierta en internet otra persona que encuentra utilidad en ese código puede utilizarlo o mejorarlo en la misma forma de trabajo se puede aplicar no sólo a herramientas informáticas por ejemplo hay cantidad de discusiones al respecto de cómo es exactamente el formato que es necesario de metadatos para determinado tipo de colecciones pongamos por ejemplo una colección numismática de medallas y monedas alguien sabe hay un modelo único hay un estándar al que hay que aplicar lo cierto es que dependiendo de las misiones y objetivos de diferentes instituciones el modelo de metadatos una colección numismática puede ser uno u otro pero si acaso hay colecciones e instituciones que persiguen fines similares se me ocurre decir el banco de la república en bogotá y los museos de la ciudad buenos aires quizás el mismo modelo de información para describir medallas de oro antiguas de la época de la colonia le sirva a ambos entonces la pregunta es cómo podemos hacer para este tipo de recursos o este tipo de descubrimientos o este tipo de soluciones desarrolladas en uno u otro lugar circulen de una manera de más fácil apropiación entre quienes estamos enfrentándonos a las mismas clases de desafíos en un punto estas cuestiones de ayudar a un colega con un mensaje a través de telegram porque hay una pregunta sobre un software cómo convertimos esa recomendación en algo que otros también puedan utilizar cómo generamos un una lista de preguntas frecuentes o una lista de herramientas frecuentes que han sido utilizadas con éxito en otros lugares parecidos a los nuestros un poco con este horizonte es que estamos en general intentando generar armar diálogos armaron desde aprender 13 pero y en open con o incluso en otros encuentros que se pueden ir dando en la región siempre con la idea de empezar a ponernos de acuerdo en torno a las mejores prácticas de colaboración aprender a colaborar en formas que sean más sustentables y acumulativo así que con el tiempo los problemas que hoy son los que nos impiden avanzar que tienen que ver con la tecnología del lugar a otros quizás más interesantes porque lo cierto es que las instituciones que tienen más dinero agarran y contratan por ejemplo a la empresa ex libris para que les instale su software de gestión de bibliotecas alef y con todos esos recursos que muchas de nuestras bibliotecas invierten se podrían estar haciendo muchas otras cosas eso es un poco la cierta visión desde en términos generales que al menos nos gusta avanzar matías aprovecho vamos a hacerlo así preguntado entonces matías perdón matías y tata tanta por favor sumate sumate a la charla si quieres habilitar tu cámara y si alguien más y si alguien más se quiere unir adelante por favor sí a ver retomando un poco lo que venía diciendo tata lo que lo que pudimos rescatar de leo y esto y estos últimas palabras de matías que nos tenemos que manejar para poder avanzar en en abrir nuestras colecciones ya sea que estemos en una galería en una biblioteca en un archivo en un museo en algunas dimensiones primero a nivel de desarrollar utilizar y compartir por ahí infraestructuras esto que mencionaba vos respecto a esquemas de metadatos para describir organizar poder exponer y poder recuperar estos objetos digitales después otra dimensión a nivel por ahí de legislación o de utilización de licencias abiertas o cerradas o intermedias que otras dimensiones tenemos que enfrentar o tenemos que abordar para para poder llevar a cabo un proceso de apertura de nuestras colecciones que nos pueden decir muy bueno ahí es que olvidé que me olvidé decirles algo y es muy interesante es donde lo planteas desde la desde las dimensiones porque si bien es cierto bueno yo siempre me paro mucho como desde la metodología y es desde las necesidades del ser humano para un producto específico porque pues esa es la labor de un diseñador industrial verdad entonces cuando lo hablas en dimensión algo que me olvidé contarles fue pues también el proceso de cómo llegamos por ejemplo a escoger un software y que me parece que es una dimensión que no que generalmente no la he visto y es llegar a esas necesidades siempre se plantean desde desde el escenario al frente no pero por ejemplo escenarios como las entrevistas fueron claves para nosotros como para decir ok perfecto a silvia le funciona muy bien omeka en el colmex pero por qué entonces miremos qué necesidades está cubriendo matías me contaba de collective access y como que funcionaba pues ahí también javier orlando melo me contaba sobre omeka ese y entonces cómo poder tener ejercicios de participación ciudadana con otras personas que hubieran tenido estos ejercicios con estos software con atom por ejemplo y entender que estaban buscando y que es mucho más información me afecta a pesar de mi MUJER por ejemplo acudir de que se enriquecichto silenciamos a tata y perdón tata espérate tata espera yo seguramente fui yo que estaba intentando está está tata está perdón no queda es la censura contra lo que estabas diciendo La censura. Se me fue la paloma. Ah, bueno. Eso, como pararnos desde las necesidades, nos permitió hacer, por ejemplo, el nombre que casi siempre todos relacionamos y conocemos, un focus group. Pero realmente era un focus group desde todas las dimensiones. Desde entender, desde la usabilidad, cómo él estaba viendo las personas para resolver las necesidades que nosotros estábamos queriendo resolver. Claro, para ellos, porque son el usuario final. Pero desde nosotros, cómo funcionaba, por ejemplo, para el técnico, desde la instalación. Cómo funcionaba para la catalogadora poner las fichas de metadatos. Y entonces creo que una dimensión que no hemos hablado para hablar de estos temas, pues es de la empatía digital, ¿no? Y de estos procesos que finalmente, si los queremos aterrizar, estará muy bien desde esa parte técnica y desde esas preguntas frecuentes. Pero creo que también debe haber un escenario en el que los requerimientos se puedan evaluar desde el lado humano. Y bueno, ese era el aporte. Creo que Matías puede hablar un poco más desde el otro lado. Bueno, otro de los aspectos que hay que empezar a homologar y a ponerte de acuerdo es, creo, en los contenidos de la formación, ¿no? Empezar a definir qué tipo de aprendizajes tienen que ser las personas que queremos estar involucrados en estos procesos de apertura tenemos que de alguna manera dominar. Desde mi perspectiva, al menos todo lo que tiene que ver con digitalización va presentando acumulativamente conocimientos que uno tiene que empezar a dominar o contar con alguien del equipo que pueda hacerlo. Desde fotografía, cuestiones de software, cuestiones de hardware. Y del mismo modo, cada uno de los pasos que hay que tener en forma requiere conocimientos. Ya sea en el equipo de trabajo, de la organización o de algún modo disponible. Entonces, ¿qué tipo de cursos o espacios de formación más formal deberíamos poder generar? Y acá el tema lingüístico me parece muy importante porque muchos de los recursos están solo en inglés. ¿Cuántos recursos para poder hacer apertura tenemos que traducir? ¿Cuántos tenemos que volver a reescribir de acuerdo a condiciones que reflejen mejor las posibilidades de nuestros países que las posibilidades de donde fueron los generados esos tutoriales originalmente? Hubo una experiencia el año pasado en la Universidad de Los Ángeles que era de Programming Historian que es esta colección de recursos para investigadores de historia en humanidades digitales pero que muchas de las cosas que recomiendan tienen que ver también con procesos de generar base de datos, etc. Y lo que se hizo en el workshop de Los Ángeles era Programming Historian en español. Entonces, la reflexión en torno a cómo localizar o volver más situados los recursos estaba muy presente. Porque lo cierto es que si uno no habla inglés muchas veces no se puede vincular si no hay alguien que pueda leer esos documentos el proceso no avanza. Entonces, si parte de la apertura tiene que volver más inclusivas las experiencias hay que aplicar la apertura a las prácticas de apertura de alguna manera. Entonces, hay que lograr que los recursos y las herramientas estén a disposición de las personas que estén ya con las colecciones que estén trabajando en esos lugares independientemente de que sean más informáticos donde hablen uno u otro idioma. Y eso también es una tarea en la que se puede colaborar. ¿Cómo generar la documentación en español para que estas cosas sigan adelante? Perfecto. Gracias, Matías, por el comentario. Yo tengo una duda para nuestros dos guías en Glam y es de cara al manifiesto bibliotecario por la ciencia abierta que lo que intentamos es definir cuáles son esas acciones que sí podemos hacer los bibliotecarios alrededor de los diferentes temas de la ciencia abierta de la declaración de Panamá y de Glam específicamente. Yo me quedo un poco con la duda de si los bibliotecarios públicos que están en los municipios los bibliotecarios comunitarios que están entre los barrios que no tienen grandes recursos que no tienen una dotación de tecnología importante ¿qué pueden hacer esos bibliotecarios para empezar a abrir cultura? Pues es que bueno, como siempre el escenario desde lo rural o desde estos sitios pequeños puede ser reducido, ¿no? Yo pienso que se puede hacer cultura con la apropiación y la apropiación en el sentido que si no se puede abrir un contenido porque es que esto ya nos vamos a otro escenario que son los derechos de autor, ¿no? Y entonces esa falta de conocimiento también hace que no se puedan mover y que se ejerzca tanto miedo que entonces hay un freno y mejor no hagamos y entonces uno echa para atrás Entonces yo creo que preguntarse como el para qué de ese contenido pues luchar por ese contenido si hay un para qué tan fuerte y si no, pues irse a los recursos que están abiertos y también promoverlos, ¿no? Pero también hay muchos recursos que por tiempo en derecho de autor pues ya están abiertos Entonces esas son otras estrategias como de participación Entonces eso podrían hacer ellos, digamos, en ese escenario En otro escenario de pronto más desde las ciudades más grandes pues yo sí rescato la posibilidad de entender cómo se comporta la estrategia global y poderse involucrar con esa estrategia global pues para poderla entender y poder nosotros apropiar tareas y estrategias desde acá porque no es replicar pero en la medida que uno esté pues ahí y entienda de qué se trata y cómo se comporta pues evidentemente va uno a poder pasar ese conocimiento o esa apropiación creando red y que finalmente por ejemplo yo hablaba con algunas personas del sector cultural en Colombia o sea en bibliotecas que casi siempre somos un poco el mismo círculo y si bien es cierto el concepto de OpenGlam ha ido subiendo pues hasta hace un año no era tan conocido entonces nada más para empezar a entender o sea necesitamos también estas personas que estamos de pronto en ciudades más grandes empezar a promover pues qué es y de qué se trata y entender cómo pues para qué abrir contenido y por qué vale la pena hacerlo y también se vuelve como una especie de responsabilidad para estas personas poderlo llevar a región bueno la otra cosa es que la región también produce colecciones locales ajá entonces ahí por ejemplo hay que pensar un poco es cómo cómo hacemos para que las colecciones locales todos los ejercicios de lectura y escritura desde el territorio nazcan abiertos nazcan con unas unas licencias de apertura en unas plataformas de apertura pero mira que lo que estás diciendo es súper importante en la medida que muchas veces es falta de conocimiento y por ejemplo cuando trabajaba en Fundación Carisma que hicimos el trabajo con Bibliored para la biblioteca digital de Bibliored entender eso para los colaboradores para las personas que iban a subir contenido estando en una ciudad grande era complicado entonces yo creo que por eso necesitamos más gente que sepa el concepto y lo empiece a promover porque finalmente como es derechos de autor entonces genera un miedo y un esto es mío que es lo que siempre pasa en derechos de autor y a veces no nace libre pero no porque no quieran sino porque no saben entonces esa libertad está expuesta a la falta de conocimiento y eso también es un pesar pues es una tristeza la maldición de todos los derechos reservados por defecto exactamente o sea la cruz entonces yo por eso creo que en la medida que hay un trabajo súper importante con lo que ustedes han hecho como bibliotecarios al Senado que también hay que verlo desde ese lado y ver mucho material y como estrategias yo veo una oportunidad grandísima en estrategias digitales en estos escenarios y pues entendiendo estrategia digital no solamente como Facebook y Twitter y página web sino todo lo que compone una estrategia pues de ir a región y promover lo que significa abrir contenido pues de esa no sabemos qué ver totalmente Sergio Sergio un segundo tenemos a Sergio le damos la palabra a Sergio después hay tres personas más que quieren hablar David Semart y Matías otra vez perdón no levanté la mano directamente prendí el micrófono era para responder lo que decía Joana combinado con lo que planteaba Matías para mí está bueno estaría bueno impulsar una reforma en la currícula de la formación de bibliotecarios poniendo toda la cuestión del abierto del acceso abierto y la apertura de las bibliotecas porque siento yo todavía estoy terminando la cursada de la carrera si bien ya hace más de tres años que estoy trabajando en una biblioteca universitaria no no he visto en la currícula nada que que se relacione mucho con el trabajo en sí digamos yo estoy en la parte de la gestión digital de la biblioteca de la universidad y es muy poco lo que se toca dentro de la carrera yo creo que también tendríamos que coordinar esfuerzos en impulsar una reforma digamos de de que se entiende por las ciencias de la información más que por ahí ya Matías lo tocaba hace un rato me parece importantísimo sí esa es la manera digamos para que después en las bibliotecas populares si los bibliotecaros están formados en abrir es más fácil que eso también sea sustentable bien ¿Cemart? ¿quién es Cemart? Hola ¿cómo están? yo soy Camilo Martínez a ver voy a intentar aquí poner mi video para que me vean un poco ¿me están escuchando? Perfecto ¿te escuchamos bien? Bien Hola Camilo Hey Tata ¿cómo estás? Saludos a Matías también de pronto para quienes no me conocen soy Camilo Martínez del Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia esto es un una pequeña unidad digamos archivística dedicada prácticamente como a sí como a crear y compartir archivos específicamente relacionados con la práctica de las artes de las humanidades y el periodismo aquí digamos que somos una unidad pequeña de tres tres personas y yo soy particularmente digamos como desarrollador digital y me dedico digamos un poco como también a pensar esto de los de los procesos que nos permitan llevar como a compartir el el conocimiento pues que estamos almacenando aquí y yo creo que digamos una pregunta de Joana que es muy importante yo tengo dos ideas básicamente que son uno la producción de documentación me parece súper importante como una forma de digamos de difundir y también como de digamoslo así como de cristalizar o constituir lo que podríamos considerar como las buenas prácticas digamos en archivística y en conocimiento abierto específicamente en Latinoamérica yo creo que situar ese conocimiento a través de la experiencia a través de la documentación es fundamental para que para que podamos identificar también cuáles son las particularidades de este tipo de prácticas en este contexto en el cual estamos y que muchas veces tienen tienen como el tipo de limitaciones que mencionaba Matías como limitaciones presupuestales técnicas y de acceso digamos a la formación sobre todo en el caso de pues de bibliotecas iniciativas comunitarias y regionales pienso que otra forma de articular el trabajo con estas organizaciones e iniciativas también es pasa un poco por el por el mismo hecho que estamos compartiendo y conectando las colecciones entonces las instituciones más grandes que tienen de pronto audiencias más grandes también pueden ayudar a difundir el trabajo de estas organizaciones a través de colecciones conectadas ¿sí? pienso que por eso precisamente ahí es donde la utilización o la implementación de estándares abiertos de digamos de prácticas también como de buenas prácticas reconocidas de alguna forma por otros colectivos o por otras experiencias pueden ayudarnos mucho digamos a hacer que esa difusión sea mucho más efectiva bien gracias yo completamente después quiero hacer un comentario no quiero romper la fila de manos levantadas voy a ser respetuoso David y después Matías otra vez ¿les parece? y tenemos la suerte Sergio tiene asistente que le trae café por detrás mira que bien hola aquí David ¿me escuchan? perfecto David hola pues yo soy David bibliotecario colombiano y pues como como bibliotecario pues les voy a hablar desde mi postura bibliotecario yo pondría el foco en las comunidades finalmente si si algo si para algo sirve lo que hacemos es para brindar acceso a la información a las comunidades a las personas a las que servimos entonces teniendo en cuenta eso comentarios relacionados con la generación de contenidos de usuarios son increíblemente valiosos y yo esto lo partiría en tres tres partes en una línea de tiempo pasado presente y futuro cuando hablamos del futuro estamos hablando de los contenidos que nuestras comunidades van a crear a futuro y como ya lo mencionaron hay un gran problema y es que el derecho de autor por defecto lo cierra todo entonces la primera cosa que deberíamos pensar es en cómo utilizamos eso alguien alguien acabó de dejar un mensaje acá Oscar Rodríguez diciendo utilicemos nuestros repositorios que esos repositorios por defecto abran los contenidos por ejemplo así vamos garantizando que a futuro los contenidos serán abiertos hacia el pasado lo que tenemos es el dominio público y hay unas cosas importantísimas ahí que muchas veces no sabemos que tenemos el dominio público están abiertas pero no sabemos exactamente cuáles pensamos que el dominio público es de 1700 para atrás pero o sea el dominio público reciente digamos es un gran hueco que tenemos en nuestras unidades de información particularmente desarrollé la calculadora de dominio público colombiana y una de las cosas que encontré ahí es que habían ciertos momentos en que las obras nunca pasaban a dominio público es una falla infraestructural grandísima imagínense que buena parte del contenido no editado nunca llegaba a contenido público o sea no había forma legal de que llegara a dominio público entonces bueno y eso es un caso del pasado entonces es ver por ejemplo no sé saben qué años o sea cuando se celebra el día del dominio público creo que todos deberíamos no sé ponernos la mano en el considere como dicen por ahí decir a coro el primero de enero mi unidad de información mi biblioteca mi archivo mi museo mi galería celebrará el día del dominio público que es el primero de enero de cada año cuando las obras empiezan a entrar en dominio público en todos los países y el problema del presente es pues finalmente que hay unas obras que ya fueron creadas que todavía no están en dominio público que están protegidas y que cuando uno le pregunta a un abogado pues como bibliotecario cómo hago para saber si esto va a pasar lo que generalmente nos contestan es no eso no se puede cambiar qué hacemos con leyes que están creadas de tal forma que no benefician la labor misional de las bibliotecas entonces ahí tenemos que tener un proceso educativo complicado porque es un poco no creerle a los profesores que bueno es una larga discusión pero lo dejo hasta ahí Bien Matías ¿Me pones en la fila? Tengo comentarios en el chat Dale Sí, te pongo en la fila pero para hacer vos o para hablar comentarios del chat Chat Dale Bueno y una última observación antes de que me tenga que ir sobre lo que decía Joana en comunidades rurales o en espacios afectados de los centros urbanos donde probablemente en muchos casos no hay un desarrollo incluso en cestaturas mínimas la prioridad a mí se me ocurre que es en un punto cierta alfabetización digital de la mano de facilitar las primeras herramientas para que eso se empiece a convertir en una práctica común las experiencias de redes comunitarias que se están propagando mucho por Latinoamérica funcionan muy bien en ese sentido al involucrar a las comunidades en la gestión de la misma infraestructura mínima de conectividad a partir de eso hay otros módulos digamos de instrucción que se pueden ir sumando pero el otro punto de acceder a eso más allá de involucrar a las comunidades en la gestión de esa infraestructura es justamente las experiencias de archivos comunitarios donde lo que se abre o de algún modo lo que se comparte es la experiencia misma de custodiar la memoria o los contenidos digamos que se generan y con todas estas experiencias como post-custodiales que le dicen algunos también se van generando nuevos lazos y nuevos entusiasmos de personas que no están directamente involucradas en instituciones como bibliotecas archivos o museos pero que descubren tanto el interés y el placer de poder compartir esas cosas que tienen guardadas en sus casas o que heredaron de sus familias o incluso de ponerlas en forma y compartirlas con los demás hasta formar como cúmulos hechos colectivamente ahí hay como una experiencia también muy fuerte la de comentar que las bibliotecas ya no sean el espacio en el cual se ofrecen los contenidos sino más bien el espacio que facilita que esos contenidos se pongan en relación como otra Valencia ya no es un lugar en el que se sacan los libros en el que se van a llevar las fotos o la memorabilia o los testimonios así que nada eso ahora me voy así que muy bueno esto bueno Matías muchísimas gracias nos asustaste un poco con la cámara tanto en movimiento pero bien valió todos los comentarios muchas muchas gracias el hombre tiene un plan de datos potente a full bueno soy tuyo para Oscar Rodríguez nos dice sería interesante también que las bibliotecas sean populares o escolares dentro de la formación de usuarios generen talleres de acceso a la información en mi colegio estamos promoviendo que la generación de conocimiento sea subido a un repositorio digital que hemos generado como biblioteca eso es Mat Camilo dice el café y el mate son fundamentales para avanzar en la causa de acuerdo Fernando López dice 100% de acuerdo con Camilo bien sí bueno ahí en el chat aparecieron los enlaces de la calculadora de dominio público que estaba mencionando David entonces quien quiera usarlo ahí están distintas distintas opciones para tener acceso a la calculadora de dominio público lo que yo no sé es David si la calculadora tiene solamente Colombia o tiene el mundo completo no pues la calculadora que yo desarrollé es solo para obras literarias colombianas pero ahí está el código fuente para que siguiendo la onda de lo abierto por favor se lo descarguen o modifiquen o si quieren ayudar con diagramitas para ir ajustándolo a sus países ahí lo podemos ir desarrollando juntos porque claro también hay otra calculadora que es la del CERLAN pero adivinen que derechos tiene cerrados esa fue la que pude cerrar nada ahí está el código entonces a masificarlo bien perfecto eso estaría sería un un lindo un lindo proyecto también para o para el duatón o para o o para producto de esta de esta serie de webinar también sería un lindo un lindo un lindo proyecto en el que podamos hacerlo colaborativo sumo algunos comentarios Tata quiere hacer un comentario Tata adelante qué caballero bueno frente a lo que dicen de la reforma creo que eso ha sido el comentario grande durante un tiempo que es necesario hacerla pero eso pasa en la medida que los casos se publiquen entonces el caso que todos conocemos Diego Gómez si el caso de Diego Gómez no hubiera estado y si no se hubiera publicado y después ya pues toda la publicidad que tuvo en este sector pues uno no podría pensar en esa reforma entonces no no sé porque yo siempre me pongo más tareas ¿no? pero qué posibilidad hay ¿no? de empezar a publicar en alguna parte los casos o sea lo que nos esté pasando porque muchas veces lo que nos está pasando es lo que nos da un norte para saber qué cambios hacer en esa reforma y que eso vaya muy de la mano esos cambios porque sin duda eso tiene un trabajo político administrativo importante pero eso solo se construye en la medida que sepamos qué nos está pasando en la en el blog de Nomono yo no sé si David nos ayude ahí con la con la dirección hay hay un banco de casos si nos quieren ayudar a agregar casos de limitaciones del derecho de autor para el trabajo bibliotecario gracias es que sería entonces genial para porque también eso colabora pues a la estrategia de lo que significa OpenGLAM ¿no? completamente bien yo por ahí yo le dije no pero es que no no suspenden alguien ¿alguien quiere hablar? alguien se le habilitó el micrófono bien 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 bueno solamente por ahí algunos comentarios que me quedaron ahí en el tintero a partir de de la conversación y por ahí destacando un poco el trabajo que se viene haciendo en nuestra región que venimos haciendo algunos de los que estamos acá y otros y otros que no pero yo creo que que el desafío que tenemos que que no nos tiene que pinchar digamos no nos tiene que paralizar ni desmoralizar por ahí conocemos montones de casos en Europa en Estados Unidos o sea en el norte que son proyectos de humanidad digitales o de OpenGLAM que tienen un presupuesto y tienen un financiamiento que que para nuestra región es imposible como llevar a cabo proyectos como Europeana por decir uno uno de los más conocidos o tantos otros pero eso digamos no nos tiene que impedir de de seguir trabajando de seguir trabajando lo más profesional profesionalmente posible digo retomando algo que decía Camilo que decía Matías y y por ahí trata también de en estas dimensiones ¿no? empezar a a definir y a intentar utilizar esquemas de metadatos comunes intentar que esa parte esa capa semántica la hagamos lo más compartida posible y no reinventemos la rueda o el formato o el esquema siempre sino que a medida que vayamos encarando un proyecto busquemos que otros proyectos similares hay busquemos de reutilizar un esquema así digamos se puede ir produciendo esta link en open data ¿no? poder sé que a veces por ahí es costoso costoso a nivel de trabajo y de horas pero si podemos ir trabajando de una manera con esquemas y con algunos estándares yo creo que va a ser va a ser muy bien a estos proyectos obviamente depende mucho de un proyecto de una biblioteca o de un archivo pequeño popular o en una comunidad es difícil pedir o exigir que cumpla las normas o ciertos estándares pero poder ir problematizando y poder ir avanzando de a poquito en este sentido es un buen es un buen logro y después a nivel de infraestructuras obviamente son importantes hay que tener cierto financiamiento cierto apoyo de alguna institución pero también se puede ir generando proyectos entrada sin tener una infraestructura o sin tener un servidor o sin tener un software elegido pero podemos ir haciendo ese trabajo como ha pasado digo ejemplos de mapeos donde empiezan una hoja de papel y mapeando con la comunidad y con el colectivo las instituciones culturales o como pasa en proyectos vecinales donde les pedimos que traigan las fotos del barrio las fotos de sus familias de sus abuelos de su bisabuelo y vamos estaneando y teniendo y etiquetando los nombres etiquetando por ahí los lugares las calles los comercios y recién por ahí un año o dos años después eso termina en un producto web consiguiendo o no financiamiento pero digamos que no que el dinero y que el financiamiento como pasa en nuestra región no sea un impedimento y que la profesionalización y el trabajo compartido y el trabajo en serio tampoco sea una limitación eso solo lo quería comentar yo le añadiría a esto que estás diciendo Fer y es hay que sembrar la semilla fundante de la cultura abierta y hay que y hay que sembrarla en las comunidades de usuarios eso significa desarrollar programas muy muy fuertes de formación de usuarios muy muy fuertes de generación de contenidos que nazcan abiertos que nazcan en digitales ¿sí? y después miramos como nos damos mañas de empezar a montar infraestructuras de cómo hacemos para hacer proyectos colaborativos que puedan ser financiados y demás pero necesitamos sembrar la semilla la semilla de cada uno de nuestros usuarios excelente ¿alguien más? ¿algún comentario? ¿algún alguna pregunta? o nos empezamos a despedir bueno bueno yo voy a voy a celebrar sí como para ir cerrando voy a celebrar que GLAM finalmente hace una cosa que es bien chévere y es que a pesar de que esto es un poco la propuesta en clave bibliotecaria se sintieron convocados los centros de documentación se sintieron convocados los archivos se sintieron convocados los museos un poco es la intención también que nos ayuden a pensar desde otras perspectivas cómo hacer los procesos de apertura y cómo hacer los procesos bibliotecarios pensados en bloque en bloque informacional si se quiere y cómo vamos avanzando avanzando desde ahí entonces pues nada gracias a Camilo por estar por aquí por meter la cucharada por Johnny que también nos estuvo escuchando desde el centro de documentación Sergio que también está por ahí desde las bibliotecas universitarias igual que Dago y muchos otros entonces pues nada o sea gracias gracias por sentirse convocados alrededor de este tema y por ayudarnos un poco a pensar cómo podemos darle cuerda y avanzar excelente yo te puse a pantalla completa porque ese moño me parecía que se tenía que ver tenía que quedar grabado ese moño perdón además déjame decirte que es moño chocuano no es cualquier moño bueno y es open como dice David muy muy bien lo que para mí había que había que mostrarlo bueno muchísimas gracias a todos nos queda ¿qué nos queda? un webinar más un jueves más nos queda un próximo webinar software y hardware libres exactamente software y hardware libres Raid Ramírez y Matías Butelman bien perfecto que estén todos no sé digamos nadie nadie se asuste de si es técnico o no técnico va a estar bueno va a estar interesante es algo introductorio y después lo van a poder va a quedar todo grabado y lo van a poder seguir profundizando si les sirve y si les interesa así que muchísimas gracias a todos por estar por quedarse tanto tiempo perdón por las dificultades técnicas pero bueno a veces las leyes de Murphy funcionan y nos impiden pero vieron cómo se armó apareció Matías apareció después de la charla todo cuando hay buena cuando hay querendura ay fan de ese concepto termina funcionando así que buenísimo muchas gracias eso significa que somos una comunidad grande vibrante y generosa me encantó exactamente bueno saludos a Argentina Colombia México Panamá Perú Perú ¿qué más? México ¿qué más? ¿qué más? ¿qué país nos faltó? deja ver deja ver Honduras Honduras Mar de Plata Argentina Cali Colombia Salvador ahí Rosa Rivera de El Salvador 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 México yo creo que por ahí vamos perfecto un montón David de algún lugar del mundo no sé dónde andará en este momento David desde España Tata desde Canadá ¿verdad? sí ahí nos vamos juntando qué bueno 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 muchas muchas gracias en serio a todos nos vemos el jueves que viene y vayan entrando en ese link que compartimos que ahí ya estamos subiendo varios recursos de aprendizaje el jueves es el último pre-open com así que también en la semana de la open com esperamos que nos acompañen en línea y podamos trabajar en este guatón bibliotecario y en esta declaración así así seguimos abriendo América Latina todos juntos gracias gracias a ustedes de verdad siempre es un placer volverlos a encontrar en estos escenarios como gracias por promoverlos alguien lo estamos acompañando a dormir miren alguien se está durmiendo la siesta por ahí lo dormimos es un buen también si alguien está desvelado a la noche puede abrir el webinar y por ahí también lo acompañamos a dormir muchas gracias claro Fer tenemos una una propuesta en el chat de hacer último webinar de abriendo América Latina con sedes presenciales Oscar Rodríguez te dice que pueden hacerlo en su biblioteca eventualmente podríamos promover un encuentro presencial en Colombia lo que pasa es que a las 11 de la mañana es un poco complicado no sé si tal vez lo pensemos para para el manifiesto o en todo caso nos vamos a ver en el Open con Latam y podemos hacer satélites en el Duatón si es complicado a las 11 de la mañana para estar tomando alcohol que es lo que vamos a tener para hacer en el encuentro pero bueno después coordinamos coordinamos horario y algo hacemos ¿les parece? antes si no es si no es post Open con antes del fin de año algo volvemos a hacer para compartir lo que pasó en toda la semana de Open con me tengo que ir corriendo al acto del pequeño beso grande para todos chau a todos chau que estén muy bien gracias por estar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.